Bueno, esta es la primera fuente. Mira, aquí está el ángulo y todos los árboles les han puesto luces. Y acá hay una pirámide. Mira, ahí hay una pirámide. Es pura agua esa pirámide. ¿Ves? Es hermosa. Y acá estamos rodeados de todos los árboles que están iluminados. Mira con la fuerza que sale. Y dentro de la pirámide se forman estos especies de... como unos cubitos, ¿no? Mira qué hermoso. ¡Guau! Es muy, muy linda. ¿Ves? Mira la fuerza, escucha. Parece como una catarata. Y todo está con esa luces color naranja. Acá hay una pequeña... ¡Hola, mi amor! ¡Ay, pero se ve muy oscuro! Bueno, vamos a ver. Entonces, acuérdate. Esta es la pirámide.